No quiere entender, cierra los ojos y mírame, la oscuridad también se ve y abre la puerta para el par y deja pasar la ilusión y que tu corazón se llene de luz, se llene de amor Ay, se llene de luz, se llene de amor Ay, se llene de luz, se llene de luz